¿Una declaración? No. ¿Está confiado en la justicia? Gracias. ¿No va a hacer declaraciones? ¿Usted tiene miedo de la justicia? ¿Está tranquilo? ¡Arca! ¿Qué piensa de esto que grita la gente? ¡Joder! No. Gracias, eh. ¿No va a hacer nunca ninguna declaración? ¿Crees que está comprometido? ¿Cuál es su impresión, doctor? Muchos apuntan hacia usted. Va a haber una nueva junta médica. ¿Está esperanzado? ¿Tiene confianza en la justicia? Doctor, ¿confía en la justicia? Bueno, sin hacer declaraciones, el doctor Luque se retira de los tribunales de San Isidro. Gracias, doctor.